¿Están listos? ¿Están listos? ¡Sí! Muy bien, bolivaristas, comenzamos con los arqueros. Con el número uno, Carlos Emilio Lampe. ¡Cuenta la plaza! Con el número uno, Rubén Cordana. Con el número uno, Roger Coronado de la Sub-20. ¡Cuenta la plaza, por favor! Con el número trece, José Herrera de la Sub-20. Con el número cinco, Luis Alquín. ¡Cuenta la plaza, número 22, Nicolás Ferreira! Con el número tres, Bayam Bento Belli. Con el número cuatro, José 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 Sagredo. ¡Vintio ocho, John Jairo Velasco de la Sub-20! Con el número uno, catorce, Yomar Rocha, también de la Sub-20. ¡Número ocho, Diego Mejarano! ¡Número dos, Jesús Sanredo! ¡Número veintiuno, Roberto Carlos Santander! ¡Número veintiuno! ¡Número veintiuno, Juan Pablo Magallanes, de la Sub-20. ¡Número veintiséis, Paulino Paz, también de la Sub-20 apoyando a nuestros jóvenes! ¡Con el número veintitrés, Lionel Custiniano! ¡Número veintiuno, José Sanredo! ¡Número veintiuno, Juan Pablo Sanredo! ¡Número veintiuno, Fernando Salcedo! ¡Número veintiuno, Carlos Melgar! Número 11, Raradadio Baca Número 24, Javier Úsera Número 15, Gabriel Villanil Vamos entonces con el número 16, Miguel Villanuel de la Sub-20 Número 30, Lucas Chávez de la Sub-20 Número 27, Jefferson Mamani de la Sub-20 Ingresando, ahí lo tenemos, ponle el aplauso por favor Con el número 7, Pablo Aéllas Número 2, con un aplauso importante Número 17, Juanito Rodríguez Que sabe, Gabriel Podera 18, Candelo Agroñas Buenas, buen aplauso para favor Con ustedes Buenas, San Cruz 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 ¡Que se escuche, que se escuche la hinchada celeste! ¡Que se escuche la mejor hinchada que tiene nuestro país! Porque con nosotros tenemos presente a los 30 guerreros Este es el equipo Bolívar 2023 ¡Fuerte la plaza por favor! ¡Fuerte, fuerte el aplauso por favor! ¡Fuerte la plaza por favor! ¡Fuerte la plaza por favor! ¡Fuerte la plaza por favor! ¡Que se escuche por favor! Ese es el aplauso De la mejor hinchada del país Para el equipo Bolívar ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, 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 olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, 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 olé, olé! ¡Gracias!